Hola que tal bienvenidos en esta lección de hoy hablaremos sobre la nomenclatura en las aminas en su regla número 2 la regla número 2 nos dice que si un radical está repetido varias veces este se indica con los prefijos di, tri y así sucesivamente en la medida en que se repitan esos radicales y si la amina lleva radicales diferentes entonces se nombra alfabéticamente entonces con un ejemplo vamos a ver como se explica esa teoría de la regla número 2 entonces de acuerdo a la teoría observen que aquí tenemos el átomo rodeado de tres radicales y esos tres radicales son iguales, es el metil y son 1, 2, 3 entonces nos dice la regla que en la medida en que se repitan esos grupos radicales entonces se debe utilizar los prefijos di y tri aquí tenemos tres, entonces tenemos tri, aquí lo ponemos ¿qué son esos radicales? son metiles, entonces es trimetil y debemos rematar con la palabra amina entonces ahí tenemos el nombre de ese compuesto de acuerdo a la regla número 2 trimetilamina, 1, 2, 3 metiles y recuerden que cada metil ha ido sustituyendo un hidrógeno porque en un principio el proviene del amoníaco NH3 o sea tres átomos de hidrógeno y los tres han sido sustituidos por los metiles veamos otros ejemplos ahora observemos estos dos ejemplos veamos este de arriba fíjense que el nitrógeno, el átomo de nitrógeno está rodeado de tres grupos diferentes de tres radicales diferentes tenemos metil, aquí tenemos el etil y aquí tenemos un propil entonces como son diferentes la regla nos dice que lo debemos nombrar alfabéticamente entonces empecemos este es etil entonces primero la E etil después sigue la M entonces metil ¿sí? que es este este es el metil ya vimos este que era el etil falta este este es el propil entonces también le ponemos el nombre propil y rematamos con la palabra amina entonces ese señor de acuerdo a la regla número dos se llama etil metil propil amina ahora en este ejemplo que tenemos acá que estoy señalando tenemos un metil acá y aquí tenemos un isopropil ¿sí? entonces debemos darle también el nombre este simplemente es un hidrógeno que no ha sido sustituido no ha sido reemplazado entonces recuerden utilizar el orden alfabético entonces primero la I porque esto es un isopropil entonces isopropil vamos a poner su nombre aquí isopropil ¿qué sigue? este metil aquí metil y rematamos de nuevo con la palabra amina entonces ahí también podemos ya concluir que nombrar estos compuestos de acuerdo a la regla número dos es muy sencillo inclusive considero que es mucho más fácil que la regla número uno espero que hayan sido estos ejemplos muy útiles para que ustedes puedan comprender la regla número dos y la puedan aplicar en sus trabajos nos vemos en una próxima lección que la regla número dos que la regla número dos Gracias.